Día 774. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Bakhmut. Los combates más intensos están teniendo lugar en el flanco norte de Chashiv-Yar. Aquí las fuerzas rusas llevaron a cabo una serie de potentes asaltos mecanizados e iniciaron oficialmente su próxima gran batalla, la batalla por Chashiv-Yar. Las fuerzas rusas parecen haber echado mano de todas las unidades a su disposición, tanto profesionales como soldados recién movilizados, ya que mientras algunas unidades de asalto rusas se coordinaron bien, otras tuvieron una coordinación tan desastrosa que la mayoría murieron debido al fuego amigo. En la anterior ocasión comentamos cómo los rusos lograron avanzar a lo largo de las vías férreas y alcanzar el pequeño bosque situado a solo 500 metros de la fortaleza. Según las últimas actualizaciones, los rusos intentaron mantener su ritmo de avance con el objetivo de entrar en Chashiv-Yar desde el este, A fin de establecer las condiciones para la siguiente oleada de asaltos, los rusos llevaron a cabo una preparación artillera sobre las trincheras ucranianas y bombardearon las posiciones defensivas ucranianas circundantes con bombas planeadoras. Tras suprimir el fuego ucraniano, los rusos enviaron al asalto una columna de vehículos de combate de infantería con soldados de infantería a bordo. Los rusos enviaron al frente una columna de ocho vehículos de combate de infantería BMP, es decir, el doble que antes. Los vehículos trataron de mantener las distancias entre sí al tiempo que mantenían una alta velocidad en la carretera, lo que los hacía más difíciles de alcanzar por el fuego de la artillería ucraniana. A medida que el grupo de asalto se acercaba, se dividió en dos unidades en las que un BMP se dirigió directamente a la ciudad. Este BMP solitario se desplegó como señuelo para desviar el foco del fuego ucraniano del grupo de asalto principal. El único BMP que se dirigió a Chashivyar fue posteriormente destruido por el fuego de artillería una vez que se detuvo, pero logró desmontar un escuadrón de asalto ruso que rápidamente se encontró también bajo fuego. El escuadrón suicida era demasiado pequeño, con solo unos siete efectivos que es lo que podía transportar este BMP. Incluso si no los eliminaban los ataques ucranianos, otras unidades no podrían reabastecerlos debido al intenso fuego y no merecería la pena arriesgarse a sufrir más pérdidas para salvar a este escuadrón. Así que las tropas rusas se quedaron aisladas y probablemente murieron. Mientras tanto, los otros siete BMP desmontaron a su infantería en el pequeño bosque. Desde aquí, los rusos intentaron tomar el control del bosque para continuar su propósito de tomar el control del distrito de Canal. Imágenes de combate revelan que en uno de estos asaltos, tres BMP intentaban huir de la artillería ucraniana. Aunque los tres vehículos desmontaron con éxito a su infantería, los soldados rusos fueron inmediatamente blanco de los ataques de precisión ucranianos. Para empeorar las cosas, aviones rusos Sukhoi-25 de apoyo aéreo cercano bombardearon por accidente a sus propias fuerzas, reduciendo a cero las posibilidades de supervivencia de las tropas rusas. Esto demuestra una falta de coordinación y una comunicación deficiente. Debido a la compleja burocracia rusa y a un mando centralizado con una larga toma de decisiones, el apoyo aéreo tarda hasta cuatro horas en llegar para atacar a los objetivos designados, que en la mayor parte de los casos ya se ha trasladado para entonces. Así pues, para cuando el apoyo aéreo cercano ruso llevó a cabo el ataque aéreo, las fuerzas terrestres rusas ya se habían desplazado a la zona del objetivo, intentando adaptarse a las condiciones del combate. Además, la toma de decisiones centralizada en relación con el despliegue de apoyo aéreo impide a las unidades de soldados regulares y a sus jefes de pelotón tener cualquier forma de comunicación con el apoyo aéreo cercano, impidiéndoles así solicitar la cancelación del apoyo aéreo que pueda poner en peligro a las fuerzas amigas. Los ucranianos sabían que los rusos lanzarían asaltos frontales directos contra la ciudad y cavaron trincheras frente a los edificios altos y a lo largo de las calles Selenaya y Gorbatova, mientras que en los edificios altos se instalaron puntos de observación camuflados para corregir el fuego de artillería y guiar los ataques de los drones. Aunque los rusos lograron entrar en las partes orientales de Chasivyar, fue solo temporalmente, y sus únicas ganancias realistas son las posiciones dentro del bosque entre la ciudad de Bozdhanivka. El objetivo ruso es establecer el control del distrito de canal de la ciudad, pero tales asaltos frontales a la ciudad serían insostenibles, y es cuestionable que los rusos puedan sobrepasar posiciones que estaban siendo fortificadas con meses de antelación debido a los edificios altos y a las trincheras en prácticamente todos los rincones del distrito de la ciudad. Muchos analistas rusos admitieron que los rusos no intentarán cruzar el canal y en el mejor de los casos se detendrán en el distrito de canal y se centrarán en ampliar su control hacia el norte y el sur para tratar de asegurar Bozdhanivka e Ivanovské. Los asaltos rusos al distrito de canal, por lo tanto, pretenden distraer a las fuerzas ucranianas e impedirles imponer el control de fuego desde los edificios altos. La distracción de las fuerzas ucranianas y la supresión de su fuego son esenciales para lograr cualquier avance en Bozdhanivka y sus alrededores porque hasta ahora los rusos se han mostrado incapaces de tomarla frontalmente. Si las fuerzas rusas consiguen establecer un control total sobre las dos aldeas, se utilizarán como base para los ataques rusos de flanco sobre Chashivyar desde la dirección norte de Bozdhanivka y desde la dirección sur de Ivanovské. Sin embargo, lanzar los ataques a través del canal es una empresa increíblemente complicada. Dado que esta barrera geográfica se encuentra frente a las fortificaciones ucranianas en las zonas residenciales, el porcentaje de éxito de cualquier posible asalto aquí sería cercano a cero. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.